Mande Sale primero que sí Se lo enviamos Cruzando cerros y arroyos Mucho gusto Con Compa Miguel Raúl, perdón Glen Raúl, Compa Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Tengo la ropa mojada Porque hoy estoy oyendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Cruzando que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y renacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Venga, ya me despido Mañana a la misma hora Volvemos a ver Volvemos a ver Y así seré más feliz Y así seré más feliz Y así seré más feliz Amén Amén Ayer Mari